...la evaluación del sistema educativo no universitario en Andalucía. La formula su portavoz, señor Castro Román. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la Junta de Andalucía, hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se interesa por la educación en nuestra tierra y, en concreto, por los datos de evaluación del sistema educativo no universitario. Antes de entrar en dichos datos, creemos que parece preceptivo contextualizar en la coyuntura actual la realidad de nuestro sistema educativo. Y el punto de partida, sin ninguna duda, es que la educación pública hoy está en peligro. Está en peligro por los tremendos recortes que el Partido Popular está infringiendo a la educación pública. Así, si en 2010 se cumplieron diez años desde que las últimas comunidades autónomas asumieran las competencias en educación, pues encontramos que desde entonces, en un momento en que se consolidaba el sistema público que se apoyaba de manera subsidiaria en la educación concertada, hoy encontramos un deterioro progresivo de un sistema educativo en el que se están minando, poco a poco, pero sin freno, el principio de igualdad de oportunidades. Comenzamos la legislatura con un brutal recorte en sanidad y educación, miles de millones de impuestos, con reales decretos que ampliaban el horario laboral del profesorado y expulsaba a otros muchos de su puesto de trabajo. 62.000 profesores en todo el Estado, según informe de los sindicatos. Hoy sabemos de los compromisos adquiridos para propiciar mayores recortes en la educación. Es un documento que ha entregado el Gobierno de Rajoy en Bruselas con esos compromisos. Y con una reforma educativa, la del señor Bert, de la vergüenza le llaman, que supone un giro retrógado y recentralizador que atiende a una ideología concreta, cuyo exponente, por ejemplo, podría ser la lideresa Esperanza Aguirre, que manifestaba que no entendía cómo podía ser la educación gratuita en todos los tramos. Están olvidando, por tanto, las necesidades presentes y futuras del país. Ese es el escenario que encontramos, un escenario hostil a la educación pública, tan hostil que quiera acabar con el actual sistema. Y ahí el Partido Popular nos va a tener radicalmente enfrentados en una apuesta por la educación pública. Como decía al inicio de mi intervención, la Consejería de Educación ha presentado recientemente el informe sobre la evaluación del sistema educativo no universitario en Andalucía, que arroja datos muy interesantes y estimulantes para seguir defendiendo y profundizando en un modelo público de educación. En el mismo se recogen los principales indicadores que se manejan en las estadísticas del Ministerio de Educación y de la propia consejería. Y, sin estar plenamente satisfecho, hay que ser siempre ambiciosos, hay que reconocer una evolución y una evolución positiva que, suponemos, alegrará a todos esos esperados. En dicho informe encontramos un avance muy importante en la escolarización de infantil de cero a cinco años y la superación de la media nacional en la tasa de escolarización de cero a dos años. Una evolución positiva en el fracaso y el abandono escolar que nos intúa a un punto de la media nacional en fracaso y descendemos nada más y nada menos que diez puntos en el abandono escolar. Convergemos y acortamos distancias en las tasas de idoneidad y crece el alumnado con evaluación positiva. Y otro dato interesante, el 91% de los estudiantes que acaban secundaria continúan con los ciclos superiores. Puede que la propia crisis haya tenido algo que ver en estos datos, aunque hay que decir que hay comunidades autónomas que, a pesar de esta misma crisis, han empeorado estos indicadores, como es el caso de Extremadura, Galicia o Madrid, que han empeorado su tasa de abandono educativo en dos puntos y medio. También no debe caber ninguna duda en el esfuerzo del Gobierno andaluz por reducir el impacto de las agresiones del Partido Popular contra la escuela pública, con políticas de atención a la diversidad, con los programas de cualificación profesional inicial, con las becas propias que se hace un esfuerzo importante, como con las becas 6.000 o los esfuerzos por potenciar las enseñanzas no presenciales, que han contribuido a que estos datos favorables hoy se estén dando en nuestra tierra. A pesar de ello, señor presidente, Izquierda Unida a los Verdes sigue creyendo necesario redireccionar la política educativa andaluza en aras de seguir construyendo un modelo alternativo basado en la justicia e igualdad social que nos permita otra salida a la crisis. Así, abogamos por una red de escuelas públicas que atienda la totalidad de la demanda en todos los niveles y etapas, reduciendo progresivamente los conciertos allí donde la red pública tiene capacidad para atender la demanda hasta su total eliminación. Especial atención a la etapa 0-3 años, resaltando su valor pedagógico, un sistema educativo público al servicio de las personas con igualdad de oportunidades y valores democráticos, un replanteamiento en la gestión externalizada de los servicios complementarios, adaptación de la formación profesional al nuevo modelo productivo y desarrollo sostenible que se va a poner en marcha en nuestra tierra, nuevo enfoque al modelo de las aulas TIC, redefinición de la formación del profesorado que esté ligada a los propios centros educativos y a la autoformación, y un bilingüismo en toda la etapa educativa. En definitiva, señor presidente, todos lo queremos, una educación de calidad. Una educación de calidad que debe tener la suficiente financiación blindando el presupuesto de educación y protegiéndolo ante los recortes por ley. Con recursos para la atención individualizada, bajando, procurando siempre bajar la ratio y sin generalizar el aumento excepcional del 10% que permite la ley para casos de escolarización extraordinaria. Incrementando la plantilla docente, lo que más nos preocupa es la reincorporación al sistema de todos esos interinos. Ya la consejera la semana pasada nos daba datos de cómo eso paulatinamente se está produciendo para mejorar la calidad educativa, reponer derechos laborales y disminuir las listas del paro. Escuela gratuita y con un sistema de becas que garantice la educación a todas las personas, como se hace en Andalucía, aunque ahora tenemos una nueva amenaza que puede perjudicar seriamente. Replanteamiento de la política de evaluación y la necesaria revisión de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Cómo no, una escuela laica, con la religión fuera de las escuelas y que las horas de esta materia se sustituyan por materias instrumentales. Señor Castro Román, le ruego vaya concluyendo su intervención. Inmediatamente, señor presidente. Con la equidad como fundamento de nuestro sistema. En definitiva, una educación democrática donde se elija democráticamente a los equipos directivos, devolviéndole el papel de órganos decisorios a los consejos escolares. Queremos una educación pública asociada a un modelo social concreto, cuyas señas de identidad son la igualdad, la integración, la inclusión y la justicia. Vamos bien, señor presidente, señora consejera, vamos bien en educación, pero qué duda cabe a la izquierda que siempre es ambiciosa. Todavía nos queda mucho tajo por delante. Muchas gracias.